¿Cuál es el origen de esta expresión? Lo voy a contar porque me parece muy interesante. Todo comenzó en España, allí por el año 1700 y pico, no soy muy buena acordándome de fechas exactas, en épocas del reinado de Carlos III, que fue quien instauró la Lotería Nacional. Desde entonces, cuando alguien ganaba un premio bastante grande, había la costumbre de arrojar a la calle por la ventana muebles y otros objetos de valor, pues con el dinero ganado mediante la lotería, la gente los reemplazaba. La expresión se sigue usando hoy en día, pero por suerte nunca he visto a nadie tirar muebles por la ventana. ¿Te imaginas el susto?